Hilo dinámico y marca de agua en doscientos, quinientos y mil pesos. En todos los billetes encontrarás relieves sensibles al tacto y denominación multicolor. Observa los diseños de los reversos bajo luz negra. Revisar es efectivo. Banco de México. 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 Convierte tus sueños en experiencias inolvidables. Mina el Edén. Banco de México. Banco de México. Banco de México. Los sábados a las 12 del mediodía, la Arquidiócesis de Durango llega a tu hogar a través de un espacio de reflexión y oración. Voz de la Arquidiócesis, Iglesia Misionera. Lo que tu mañana necesita de información, alegría y diversión lo encontrarás en Hoy en Durango. Somos el matutino número uno de la televisión duranguense. Espectáculos, moda, belleza, salud, arte, cultura, cocina, eso y mucho más lo tenemos para ti. Tú y yo y hoy, de lunes a viernes de 9 a 11 de la mañana por Canal 12. Hoy en Durango, la referencia de tu entretenimiento. El siguiente programa es clasificación A, apto para todo público. Muy, pero muy buenos días tengan todos ustedes. Buenos días, es un placer volver a saludarlos en esta mañana de viernes, ya viernes por fin, 28 de julio. Quédese con nosotros. Mi nombre es Ebre García Hernández y le invito a que nos acompañe de aquí hasta las 8.55 de la mañana para llevarle a usted la información más relevante de lo que ha acontecido en las últimas horas en Durango, en México y en el resto del mundo. Quédese con nosotros, este equipo que usted ya conoce, que ha venido conociendo a lo largo de cuatro meses, José Luis Hernández Rodríguez en producción, el buen Quetzal Herrera Ruiz en la conducción, al igual que Diego Rentería, Diego Rentería que sigue descansando, lo veremos por aquí el lunes. Mango Valdés, que ayer fue su cumpleaños. Muchas felicidades, de nueva cuenta al buen Manuel Valdés Murga. Y a Pepe Casio, que la acompaña ahí en el control maestro, ya estamos listos para llevarles a ustedes toda esta información. Que por cierto, hay muchísima, así como para entrar para arriba, como confeti. Así que quédese con nosotros en este viernes 28 de julio. Esto que veremos es tan solo una parte de lo que tendremos esta mañana. De acuerdo con datos... Pues sí, de acuerdo con cifras del INEG, Durango se ubica en el décimo lugar a nivel nacional con la mayor tasa de defunción por suicidio. En comparación con la tasa de defunción por homicidios, sí, Durango ocupa los primeros lugares en suicidios. Le tendré este encuentro. Oye, Javier Mier, quien es coordinador estatal del Frente Amplio por México, comentó que junto con organismos ciudadanos se habrá de lograr que los procesos que se viven en la alianza brinden certidumbre a la sociedad al momento de elegir a quién será el candidato a la presidencia de la república. Mario Salazar, jefe estatal del PAN, aseguró que el exgobernador José Rosas Aispuro Torres no ha tenido acercamiento con la dirigencia para manifestar sus aspiraciones rumbo a las elecciones del 2024. Falla otro elevador en el... Rescatan ocho personas tras quedar atrapadas en un ascensor del hospital del Instituto Mexicano del Seguro Social, pero ahora en Guadalajara, Jalisco. Ay, esto no le va a gustar a los conservadores. Un grupo con sede en Estados Unidos emitió una lista de 16 obispos mexicanos y altos clérigos que presuntamente encubrieron a sacerdotes acusados de abuso sexual. Entre ellos, sí, el chato. No el chato de aquí del canal, el chato, Norberto Rivera. En Venezuela, detuvieron a 33 personas por un traje al pudor. La policía bolivariana detuvo a estas 33 personas que estaban en una sala de sauna en Valencia, Venezuela. Esta ciudad está ubicada a dos horas de Caracas. ¿Cuánta razón tenía Jaime Maussan? La NASA difundirá a finales de este año un estudio que revela la posible existencia de vida extraterrestre. ¡Comenzamos! Perdónanos, Jaime Maussan, perdón. Oye, no, si tienes razón, porque últimamente he visto gente tan extraña. Que regresa de vacaciones. No, 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 mira. Se quiere llevar, ¿eh? Bueno, es que vi bien también, es que... No, 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 no lo digo por la gente de aquí, la gente de aquí... Ah, ok. ¡Ve! Uno que otro, ¿no? Uno que otro. Pero sí, ¿cuánta razón tenía Jaime Maussan? Discúlpanos, Jaime Maussan, de veras, por no creer todo este tiempo... ¡Es viernes que tal! Sí, ya sé. Oye, Jaime Maussan, de veras, anda, es el trending topic de Twitter y de todos lados, ¿eh? Está, anda con todo. Se los dije. Sí. Te saludo con mucho gusto. Mi querido Eber, igual a todas y a todos ustedes, gracias de verdad por el favor de su sintonía. Acompáñenos hasta las 8.55 de la mañana en este noticiero, pues, diferente, con toques totalmente distintos a otros espacios informativos. Gracias, de verdad, por el favor de su sintonía. Hoy, hoy tendremos la sección deportiva, tenemos la sección de espectáculos, está el análisis político de Karina Lárez y, por supuesto, todo lo que ha ocurrido en materia informativa en las últimas horas a nivel local, nacional e internacional. Acompáñenos, antes del inicio de sus actividades, hoy es oficialmente el último día de vacaciones para la burocracia. Los trabajadores del municipio del estado y del gobierno federal, bueno, pues, el lunes se reintegran prácticamente todos a sus labores. Así es que, bueno, último día de descanso, aprovechen, pero más aprovechen lo bien informado aquí con nosotros a la 7. Estamos totalmente en vivo a través de la señal de Canal 12 en su televisión digital terrestre, es el 12.1 en alta definición y también en el 112 de Megacadre. ¿Tus redes? Vamos a nuestras redes sociales, síganos también, por favor, a través de nuestras redes en Facebook, a mí me encuentran como Quetzal Herrera Ruiz, en Twitter estoy como arrobaquetzalh, en Instagram y threads estoy como quetzal.rera, mi canal de YouTube es quetzal.rera, pájaro y mi cuenta de TikTok quetzal-herrera. Bueno, a mí me pueden seguir en arrobaquetzalh, Twitter, Facebook, Instagram, TikTok y threads, ahí estamos a sus órdenes y si llegamos a crecer esta comunidad en redes sociales. Bonita. Sí, bonita, agradable, afable, hermosa. Eso. Y las cuentas de la casa, ahorita comentamos los generales. Síganos también a través de las cuentas del canal, por supuesto estamos en Facebook, en Twitter, en YouTube y en Instagram como Canal 12 DGO, así nos encuentra, así puede encontrar también las transmisiones de todos los programas que se hacen aquí en Canal 12. Y nos invitarlo de igual forma que nos escriba a través de nuestra cuenta de WhatsApp, 618-233-7121, háganos llegar sus comentarios, denuncias, saludos, cumpleaños, hoy todo se vale, hoy es viernes, todo se vale, escríbanos por favor, 233-7121. 16-7, quedaron los piratas, vencieron ayer a los generales. Estuvo bueno, yo no sé, yo no sé qué pasó. 16-17, estuvo bueno rallies, ¿no? Bueno, ya está cada vez más lejos la posibilidad de playoffs, sin embargo, nada, es imposible todavía para los generales de Durango que recibirán a mariachis de Guadalajara. Este equipo que, si bien es cierto, no ha sido tan bueno, no ha sido tan buen su rendimiento esta temporada, bueno, al momento de visitarlos la semana pasada, los generales sí se llevaron buena tunda por parte de los mariachis de Guadalajara. 7.9 minutos, eso lo vamos a comentar en la sección de deportes con Alejandro Blanco más adelante. Viernes, viernes 28 de julio, ya comenzamos, quédense con nosotros. Estoy muy feliz porque ahora después de tantos años vamos a tener un hospital nuevecito. Estará construido en un lugar de nosotros, así ya no se pagará renta. Más bonito y más grande. Hospital Municipal del Niño, 460, Gobierno Municipal de Durango. ¿Ya conoces los paquetes de boletos que Espectaculares García tiene para ti? De lunes a domingo puedes ahorrar hasta un 30%. Paquete 1 de 14 boletos por 250 pesos. Paquete 2 de 25 boletos por solo 400 pesos. Paquete 3, 50 boletos por 700 pesos. Síguenos en redes sociales como Espectaculares García. Primera subasta ganadera de la Feria Nacional Francisco Villa 2023. Todo lo recaudado será destinado a niñas adolescentes del Centro Mi Casa de Dife Estatal. Este viernes 28 de julio a las 2.30 de la tarde en la velaria ganadera de la FENADU. Con valor y corazón, Dife Estatal Durango. Gobierno del Estado de Durango. Nos pusimos en tu lugar. ¿Quieres una televisión interactiva, inteligente y fácil de usar? Necesito un internet más veloz. Y yo un triple pack con todo al mejor precio. Ven y conoce Mina el Edén en el Centro Histórico de Zacatecas, donde la tradición y la diversión se fusionan para dar paso a un centro turístico que no puedes dejar de visitar. Club nocturno, bar, galería, museo, recorrido subterráneo, eventos sociales y mucho más. Informes al 492-922-3002. Convierte tus sueños en experiencias inolvidables. Mina el Edén. En México, la transformación digital llegó para quedarse. En la Cámara de Diputados, reformamos la ley para que el Sistema Educativo Nacional integre las opciones presencial, en línea o virtual, abierta y a distancia, certificación por examen y educación media superior abierta. Así, fomentamos el uso consciente de las tecnologías de la información y la inclusión en la sociedad digital. Porque México eres tú. Legislamos para todas y todos. Cámara de Diputados. Legislatura de la paridad, la inclusión y la diversidad. Viernes 28 de julio. Quédese con nosotros porque ya hay mucha información. ¿Qué tal? Muchos comentarios. Los últimos días de la feria, la supuesta ganadera, los jueguitos. Lucerio Mijares, Beli Beto Mañana, ayer fue Alfredito Olivas. Así es. En el Palenque. En el Palenque y en la velaria Pesado. Pesado, perdón. Pesado. Sí, pero bueno, quédese con nosotros. Ya comenzamos. Siete con doce minutos. Estas son las noticias. Luis Enrique Andrade Ramírez denunció que fue objeto de agresiones por comerciantes de la FENALU. Detalla que ya interpuso la denuncia, por lo que hace un llamado a la autoridad competente a que le den seguimiento a la denuncia de la Fiscalía General de Estado. En más información, los dirigentes estatales de la Alianza Van por México hablaron sobre la instalación de los comités locales del Frente Amplio aquí en Durango. En ese sentido, Mario Salazar, el dirigente estatal del PAN, indicó que esto representa un hecho histórico, ya que se logrará que el ciudadano participe de manera activa por primera vez en las decisiones que se tomarán para elegir a la nueva o al nuevo candidato de este frente. El presidente de la PECOP, Alejandro Urbalcaba, mencionó que después de la pandemia, la dinámica de trabajo para muchos profesionistas cambió, lo que ha permitido que muchas empresas contraten personal de otros estados para que realicen el trabajo sin necesidad de acudir a sus áreas laborales. Los sismos registrados en algunas comunidades y municipios de la zona Sierra de Durango han ocasionado daños estructurales en algunas viviendas. Por tal motivo, hay un monitoreo permanente. Así lo informó Arturo Galindo, él es el coordinador estatal de protección civil en nuestra entidad. Se recibe de la dirigencia nacional el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación de un equipo de cómputo, el cual se han instalado en instituciones educativas pertenecientes a la sección 12, informó el líder sindical Alfonso Herrera. Desde Palacio Nacional, el presidente Andrés Manuel López Obrador rechazó la acusación del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes sobre el informe del caso Ayotzinapa. El mandatario negó que el Ejército y la Marina hayan bloqueado la información oficial. Dentro del plan preventivo de lluvias, dependencias municipales han retirado una gran cantidad de basura de los arroyos y canales para evitar de esta manera problemas de inundación. Así lo declaró el comandante Gustavo Paredes Moreno, director de protección civil en el municipio. En información de carácter policíaco, un muerto y un herido es el saldo de un pleito registrado en la localidad Jesús García, perteneciente al municipio de San Juan del Rey. Accedente de un carro, un carromato de casal de una persona sin vida y tres personas lesionadas. Este lamentable hecho se registró en la comarca Lagunera. Hombre pierde la vida al volcarse en su camión, al quedarse sin frenos. Este percance fue registrado en la carretera del municipio de Santiago Papasquiao. Vamos a las breves nacionales e internacionales. Pues sí, falla otro elevador, otro elevador del Instituto Mexicano del Seguro Social. Esto en el Hospital General Regional número 46 en Guadalajara, Jalisco. Colapsa con al menos ocho personas dentro mismas que quedaron atrapadas. La Dirección de Protección Civil y Bomberos de Guadalajara informaron que ninguna de las personas que quedaron atrapadas entre las que había adultos mayores presentó lesiones por el percance. En redes sociales, el Instituto Mexicano del Seguro Social refirió que se atenderá la situación que repudió. Ahí está su sistema de salud, como el de Dinamarca. En fin. La aspirante a representante del Frente Amplio por México, Xochitl Galvez Ruiz dio a conocer que presentó una nueva denuncia contra el presidente Andrés Manuel López Obrador ante la Fiscalía General de la República, luego de que éste reveló contratos de sus empresas. Fue mediante una conferencia de prensa en una gira ya en Sonora que la senadora del Partido Acción Nacional anunció que decidió ir en contra del mandatario mexicano al considerar que éste violó el secreto fiscal y bancario de sus negocios, situación que alertó por la preocupación de su familia de sufrir algún accidente creyendo que son millonarios. En cuestiones más específicas, indicó que el mandatario mexicano habría incurrido en la violación al Código Fiscal, por lo que confió en la actuación del titular de la Fiscalía General de la República, Alejandro Gertz Manero, de una momia, para dar con la verdad y sancionar a quien haya fallado en su trabajo. Dos personas calcinadas fueron halladas al interior de un vehículo que fue abandonado en la carretera federal Tierra Colorada-Ayutla, en el estado de Guerrero, con lo que suman 13 las víctimas que han sido asesinadas en las últimas 24 horas en el estado. La Fiscalía General informó que este jueves personal de esta institución ubicó un automóvil calcinado a la orilla de esta vía federal, a la altura de la comunidad de Tepehuaje, en el municipio de Juan R. Escudero. En la cajuela de la unidad estaban los cadáveres de dos personas calcinadas. La tarde del miércoles, cabe recordar que en Buenavista de Allende, integrantes de la Policía Comunitaria de la Unión de Pueblos del Estado de Guerrero, realizaban la búsqueda de dos personas desaparecidas y al llegar a una casa de seguridad se enfrentaron a balazos con un grupo armado. Según la Fiscalía, el saldo fue de siete personas muertas, cuatro policías comunitarios y tres civiles, además de un vehículo incendiado y dos viviendas rafagueadas a tiros. Durante la tarde del pasado, miércoles 26 de julio. Malas noticias para Balboni, para Peso Pluma, para todos estos grupos que están de moda y que son trending topic. La música y videos que promuevan violencia de género en espectáculos públicos fueron prohibidos en Chihuahua. El ayuntamiento de la capital aprobó una iniciativa presentada por el alcalde panista Marco Bonilla para reformar diversos artículos del reglamento del sistema de justicia cívica y del reglamento de diversiones y espectáculos públicos tendientes a prevenir la violencia de género y sancionar las conductas que atenten contra la dignidad de las mujeres. El dictamen fue aprobado por unanimidad de votos en la sesión ordinaria de Cabildo realizada el miércoles. Por cierto, una regidora panista fue la que presentó este dictamen. La reforma establece que en eventos públicos que requieran de permiso municipal la interpretación de contenidos musicales o similares que promuevan la violencia contra las mujeres y propicien su denigración, discriminación, marginación o exclusión es considerada como infracción que atenta contra la dignidad de las personas y de la familia. Sí, sí, no les va a gustar. Pero bueno, un grupo con sede en Estados Unidos emitió una lista de 16 obispos mexicanos y altos clérigos que presuntamente encubrieron a sacerdotes acusados de abuso sexual. Bishop Accountability con sede en Massachusetts es una organización sin fines de lucro que realiza un seguimiento de cómo la jerarquía católica aborda las acusaciones de abuso sexual por parte del clero. El grupo afirmó el jueves que los funcionarios de la Iglesia Católica Romana algunos de ellos ahora retirados habían encubierto a los abusadores. La lista incluyó a los cardenales Norberto Rivera Carrera Duranguense y Juan Sandoval Íñiguez así como a los arzobispos José Martín Rábago Fabio Martínez Castilla Felipe Aguirre Franco Luis Moreles Reyes y Rafael Romo Muñoz. Bishop Accountability punto org es un grupo de 20 años con 20 años de antigüedad que mantiene un archivo en línea que documenta la crisis global de abuso en la Iglesia Católica Romana. Agárrense. Oigan, en Iger el ejército derrocó al presidente por mala gestión y decretaron el cierre de fronteras. Los militares anuncian haber derrocado al presidente del país Mohamed Basum después de la degradación continua de la situación de seguridad y la mala gestión económica y social. El secretario de la ONU por su parte Antonio Gutiérrez habló con el presidente derrocado para expresarle su solidaridad ante el golpe del Estado. En tanto, el representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores Joseph Borrell insistió este jueves en que el presidente de Níger se ha liberado de forma inmediata tras hablar con el mandatario. Fuentes diplomáticas franceses informaron en las primeras horas del viernes que Basum está en buen estado de salud a pesar de encontrarse detenido en su caso por los golpistas. El golpe fue ampliamente condenado por la comunidad internacional. Por un traje al pudor detienen a 33 personas que estaban en una sala de sauna en Valencia, Venezuela, esto a dos horas de Caracas. Las fotografías, las cédulas de identidad y unos cuantos preservativos fueron expuestos como supuesta evidencia de lo que calificaron en algunos medios de comunicación como orgía con VIH. Tres días después del allanamiento sin orden judicial en el local Avalon Club, no se habían determinado delitos y los aprendidos con edades entre 21 y 57 años de edad continúan detenidos en una comandancia policial simplemente por ser homosexuales. La noche del miércoles, sin embargo, la fiscalía los ha imputado por un traje al pudor y contaminación sónica entre otros delitos. El procedimiento ha levantado el rechazo de las organizaciones de defensa de derechos humanos que aseguran que existe una homofobia de Estado que intenta criminalizar la homosexualidad en Venezuela, un país en el que la agenda de movimientos religiosos conservadores que se oponen a la igualdad de derechos por la comunidad LGBT comienza a ganar terreno y simpatías en el gobierno de Nicolás Maduro. Clarence W. Bill Nelson, exastronauta que dirige la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio de Estados Unidos, NASA, anticipó este jueves que a fin de año se publicará un documento final de la NASA sobre la posible existencia de vida extraterrestre luego de que en la Cámara de Representantes de Estados Unidos esta semana David Grush, un exoficial de inteligencia, asegurara que la potencia norteamericana encontró restos biológicos no humanos al investigar OVNIs. El administrador de la agencia respondió acerca de esta cuestión. Al respecto, la NASA está preparando un documento final que será difundido este año en el que aborda el punto de vista científico sobre este tema. Tenemos nuestros sensores que recogen información y tenemos una docena de científicos muy prominentes que están deliberando en este momento y a fines de este verano van a informar al respecto. Así que voy a esperar hasta este informe. Esto fue lo que dio lo que dieron a conocer el exastronauta. Personalmente creo que en el universo hay vida afuera. El universo es muy grande. Los científicos ya nos dijeron con bastante precisión que la probabilidad es de uno en un trillón de que haya otra tierra como nuestro planeta que pueda crear. Vida, así lo explico. Pues interesante, muy interesante. Oye, y en relación a esto de la iglesia católica, la lista. Ah, sí. Estaba escuchando, leyendo por ahí en algún lugar lo que decían Leonardo da Vinci y Miguel Ángel en relación justamente a los obispos allá en Roma. Decían que ellos prohibían hacer muchas cosas de día pero ellos lo hacían de noche. O sea, así lo expresó Leonardo da Vinci. O sea, prohíben de día lo que ellos hacen de noche. O sea, y bueno, estamos hablando de alrededor de 1.500, ¿verdad? 1.510, 1.508 aproximadamente. Pero, bueno, ¿cómo ha ido evolucionando? También este tema hasta esta lista que estás comentando pues verdaderamente lamentable. No todos son así también. También hay que decirlo, no todos son así, pero evidentemente hay quienes sí pregonan bien la religión, la profesan y bueno, pues no todos son así. Pero bueno. No sé si tenga que ver la rayuela de esta mañana, la venía escuchando ahorita. Sí tenga que ver con esa información, pero bueno, la rayuela de esta mañana de la jornada es ¿y también convocarán a marchas nacionales en contra de los pedrastras? Esa es la pregunta. Justamente. O sea, para que haya una concluencia, ¿no? Claro, por supuesto. Pero bueno, no creo. Buenos días, soy madre de familia de la escuela primaria Valentín Gómez Farías de la colonia Francisco Villa. Dice, omito mi nombre por represalias de la maestra para pedirle al director y a la maestra Ivonne de sexto grado que nos den un corte de cuánto se gastó en la graduación ya que por padre de familia dice, vendimos una planilla y se se entregaron mil ochocientos pesos por padre de familia. Somos dieciocho mamás, dice, y no creemos que todo el dinero se haya gastado en la graduación. Queremos que nos informe la maestra en qué se gastó tanto dinero. Bueno, pésimo el servicio del multicitado Banco del Bienestar, más bien es malestar. Señor delegado, si no puede, deje el cargo a gente más capaz. Es una burla para nuestros ancianos. La odisea que hacen para retirar de los cajeros tan chafas que tienen, profesor Dani Herrera. Lo hemos comentado aquí, de verdad, largas filas de adultos mayores esperando recoger su dinero. Pero buen día, muchachos, todos los días se ven radiantes, dice, pero hoy exageramos. Gracias, muchas gracias. Hoy exageramos, dice. Bueno, muchas gracias, gracias por sus comentarios. Síganos escribiendo al 233-7121. Son las 7 con 27. Vamos a la pausa. Viernes 28 de julio, disfrutaremos de una combinación de talento para hacerte vibrar con el romanticismo y el ritmo de Grupo Libra y los Barón de Apodaca. Compartiendo escenario en la velaria. Feria Nacional Francisco Villa Durango 2023. obtén los mejores beneficios en tu suscripción a El Sol de Durango impreso y digital. Tu anuncio llegará al público que buscas y en nuestro clasificado encuentras todo lo que necesitas. Gracias. Te lo dije, El Sol de Durango es para todos. Suscríbete. Regresa a Ahorrescuando con descuentos en infracciones viales y de estacionómetros, infracciones de desarrollo urbano y trazado de dominio. Y por primera vez descuentos en la venta de lotes del Panteón Getsemaní y en la regularización de título de propiedad de Panteón de Oriente y Getsemaní. Tienes hasta el 31 de agosto. Aplican restricciones. Gobierno Municipal de Durango. En Star TV tenemos lo mejor de los azules como Unicable, TUDN, Banda Max, Distrito Comedia y Fox Sports. También lo mejor de los rojos. Conexa, Cine Latino, La Mejor y Claro Sports. Somos los únicos que te ofrecemos más canales desde 119 pesos al mes. Ya es tiempo. Date cuenta, compara. Además, te damos suscripción cero pesos. ¿Qué esperas? Contrata ya al 800-778-27 o visita startvmexico.com Súmate a la ola amarilla de Star TV. Primera subasta ganadera de la Fede Nacional Francisco Villa 2023. Todos los recaudados será destinado a niñas adolescentes del Centro Mi Casa de DIF Estatal. Este viernes 28 de julio a las 2.30 de la tarde en la velaria ganadera de la FENADU con valor y corazón DIF Estatal Durango. Gobierno del Estado de Durango. Hoy en México crece la delincuencia, los feminicidios, la pobreza, la corrupción. Detengamos ese México o nos va a cargar el payaso. Súmate al cambio positivo. Ingresa a la plataforma www.pan.org.mx y regístrate para empezar el cambio hoy. Súmate al México de todas y todos. Súmate al PAN. Partido Acción Nacional. El programa que está usted disfrutando es Clasificación A, apto para todo público. 7.29 minutos. Estamos de vuelta a 16 grados Celsius en estos momentos. Ya cambio el reloj, 7.30. Para este viernes se espera una temperatura máxima de 28 grados, mínima de 14, parcialmente nublado. Un clima soleado a partir de las 9 de la mañana para mañana sábado. Una temperatura muy similar, al igual que el domingo. En estas semanas se pronosticaban lluvias por el sábado. Ahora se despejan estas precipitaciones. Lunes y martes va a estar haciendo calor. Agárrese con algo de nubosidad. Las rafagas de viento pronosticadas para este viernes 28 de julio es de 11 kilómetros por hora. Muy leve, muy leve. El viento sí, yo voy. En la Ciudad de México continúan las precipitaciones. Se esperan condiciones nubladas de 10 de la mañana a 2 de la tarde y llovizna a partir de las 2. Una temperatura máxima de 22 grados con mínima de 13. En Mazatlán la temperatura máxima será de 32 grados con mínima de 26. En la Perla Tapatía, en Guadalajara, en estos momentos 17 grados Celsius, mayormente soleado. Se esperan condiciones parcialmente nubladas de 8 de la mañana a 9 y clima mayormente nublado a partir de las 5. Deportes con Alejandro Blanco, ¿cómo estás? Compañeros, muy buenos días. Mi querido Alex, buen día, buen viernes. ¿Qué tal? Sí, buen viernes para todos, para toda la gente que nos está viendo, muy buenos días. Mi nombre es Alejandro Blanco y pues vamos a entrar de lleno a la información deportiva. Desafortunadamente, hay que decirlo, los generales de Durango están haciendo todo para no pasar a los play-offs. Los pasados 13 partidos, martes, miércoles y jueves, vinieron los piratas de Campeche al parque de pelota Francisco Villa. Los piratas de Campeche son el peor equipo de la zona sur de la Liga Mexicana de Béisbol y desafortunadamente, pues los piratas vinieron a hacer de las suyas para llevarse la serie 2 contra 1. Vamos a ver imágenes del resumen de uno de estos tres compromisos. Ayer por la noche, el equipo de los generales de Durango cayó derrotado penosamente con una pizarra de 16 carreras por 7. Con esto y a pesar de los malos resultados de esta serie en la que se antojaba una barrida por el momento por el cual está pasando el equipo de los piratas de Campeche, ahora generales sigue siendo séptimo de la zona norte con 37 ganados y 39 perdidos ahí muy cerca de este equipo de los acereros de Monclova que tiene número de 39-41. Los acereros de Monclova hoy arrancan serie ante el equipo de Tijuana, ante los toros de Tijuana, este equipo que es líder de la zona norte con 47 victorias y 34 derrotas. Esperemos que por ahí los toros de Tijuana nos estén echando la mano y le estén por qué no barriendo a este equipo de acereros que a pesar de que tiene una gran escuadra no se ha visto bien a lo largo de la temporada. Es muy raro ver a los acereros estar peleando por avanzar a los play-offs y pues ahora en una oportunidad más para los generales de Durango de colarse a esa tan anhelada sexta posición hoy que también ellos empiezan serie ante los mariachis de Guadalajara una serie que también pues se antoja pues no lo llamemos cómoda porque ya Piratas nos enseñó que no hay equipo cómodo en la liga mexicana de béisbol pero si los generales de Durango quieren estar en sus primeros play-offs de la organización pues tienen que hacer algo importante con este equipo de los mariachis que pues también le está pisando los talones a los generales de Durango son octavos con 39 victorias y 42 derrotas hay que decirlo después de esto se va a venir después de los 13 partidos que se llevarán este viernes en el parque de pelota Francisco Villa viernes sábado y domingo ante mariachis el próximo martes el equipo de los generales de Durango tendrá que ir al centro del país para enfrentar a los pericos de Puebla en cuatro compromisos hay que decirlo van a hacer cuatro compromisos porque en la temporada en la temporada en la misma temporada regular pues el partido la serie entre generales y pericos no se pudo llevar por la actividad volcánica del Popocatépetl después de esto pues me parece que los generales de Durango estarán en Tijuana para enfrentar a los líderes de la zona norte y pues no hay mañana para los generales de Durango o califican ante el equipo de mariachis y Puebla de lo contrario pues va a ser muy complicado que vayan a hacer algo importante allá en la frontera a pesar de que va a ser la última serie y pues hay que poner en la mesa que tal vez el equipo tal vez el equipo de Tijuana pues le va a dar descanso a muchos a muchos de sus peloteros estamos hablando entonces de 10 partidos 3 aquí 4 en Puebla y 3 en la frontera y se nos fue 10 partidos y se nos fue la temporada 2023 esperemos que el equipo de los generales de Durango esté dando la nota y por ahí se meta a sus primeros la esperanza muere el último pero bueno estamos en la cuartita floja ojalá así es esperemos esperemos que pues podamos estar ahí en el parque de pelota Francisco Villa haciendo parte de los primeros hay que prender el sirio hay que prender el sirio Pascual así es y bueno ya previamente habían prendido ustedes el sirio Pascual y está esta semana al arrancar la semana pues fue presentado de nueva cuenta aunque usted no lo crea Ciro Castillo como nuevo presidente de los alacranes de Durango regresa Ciro Castillo un presidente que pues tenemos que decirlo en las 5 o 6 últimas temporadas con el equipo de los alacranes de Durango pues ha hecho maravillas con esta escuadra desde la liga premier logró hacer de Durango un equipo pues muy protagonista en la liga en la liga premier lo hizo campeón se ganó el derecho de estar de estar en la liga de expansión deportivamente hablando sin embargo pues fue por invitación que la escuadra de los alacranes de Durango se coló a este a este circuito fueron dos temporadas en las que el equipo de los alacranes de Durango estuvo en esta en esta división en la primera de ellas estuvieron en el repechaje derrotaron a los dorados de Sinaloa y se colaron a los cuartos de final en donde fueron derrotados por el Celaya y la temporada pasada pues no se alcanzó a llegar a las finales vino Roberto Cermeño y pues prácticamente el equipo de los alacranes de Durango ya no tuvo autorización para estar como invitado en la liga en la liga de expansión y pues de nueva cuenta a empezar de cero borró ni cuenta nueva si las cosas se hubieran hecho bien desde un principio no hubieran comprado de Roberto Cermeño pues no estaríamos hablando ahorita de empezar desde cero no vamos a entrar en detalle en ese tema Ever vamos no 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 sabemos que no le quieres meter porque evidentemente sales perdiendo mi buen pero el tema el tema es que si hubieran hecho las cosas bien desde un principio no estaríamos hablando de esta situación alacranes muy probablemente seguiría en la liga de expansión ¿por qué? porque a Ciro Castillo lo ven bien en la liga a Roberto Cermeño el defraudador fiscal a Roberto Cermeño el mano larga de la liga pues obviamente no lo querían entonces mal mal que hayan hecho así las cosas pero bueno pues ni modo empezar desde cero es una muy mala experiencia para los alacranes y para la afición el hecho de este cambio de primero a Cermeño y regresar otra vez a Ciro pero ya prácticamente dejando un equipo devastado me parece que es una muy mala experiencia que no tendría que volver a repetirse a mí me gustó algo que dijo Ciro perdón que no hay resentimientos sí no no está bien pero y lo decíamos que él tenga la voluntad de salir aquí otra vez con el equipo totalmente destruido descendido o sea que bueno y que tenga el valor y empezar a hacer otra vez después de que dejaste algo increíblemente bien estructurado pues me parece que hay muy buena voluntad de Ciro pero insisto ojalá sirva de verdad de aprendizaje y no se repitan esos errores y no se vaya a repetir en otros deportes como el béisbol o sea que puedan estar en la cuerdita floja y que dejemos de tener ese deporte profesional eso de que no hay resentimientos a mí este bueno no creo que lo diga muy sinceramente Ciro Castillo hay que decirlo sí sí lo dijo pero una vez que llega el gobernador del estado Esteban Villegas Villarreal no sé los motivos por los que le dijo muchas gracias Ciro vamos a tomar este este proyecto posteriormente vienen declaraciones como la de el próximo enero vamos a regresar a la liga de expansión a mí prácticamente eso me huele a bueno a una cosa que no se va a concretar por el tema del calendario de la liga de que es un año no la liga premier y la liga de expansión son totalmente totalmente diferentes pero pues vamos a empezar de nuevo vienen los alacranes de Durango a la liga premier seguramente la próxima temporada nadie va a ir al estadio a ver a los alacranes de Durango es liga premier hay que recordar que cuando independientemente de que se tenía un equipo muy competitivo con hombres como Andy García como Adrián Justo como muchos muchos jugadores que vinieron a partirse el arma por los colores de alacranes de Durango pues prácticamente nomás eran los familiares los que iban a ver y 200 personas más algo se tiene que trabajar con el equipo de los alacranes de Durango para regresarle esa identidad que necesita esta escuadra para regresar rápidamente a lo que sería una liga una liga de expansión vienen remodelaciones para el estadio Francisco Zarco se ven ahí algunos trabajos que en estos momentos están realizando y pues sí de nueva cuenta regresamos a la liga premier automáticamente el estadio va a estar certificado para esta categoría y pues que venga lo mejor para esta escuadra de los alacranes para los alacranes de Durango que pues también sabe por dónde sabe sí sí hay 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 experiencia por parte de Ciro de Ciro Castillo en lo deportivo ya se han presentado los primeros refuerzos para la escuadra de alacranes me resalta por ahí un jugador Cristian Saucedo orgullosamente de Durango él viene a préstamo de Rayados de Monterrey hay que decir que Rayados de Monterrey desapareció y viene para acá este muchacho entre otros que ahorita se me escapan de la cabeza Ricardo Raya sigue al mando del equipo de los alacranes de Durango hay que ver si va a ser el director técnico para la liga para la liga premier ya no puede regresar ya tiene compromisos allá en Veracruz que dicho sea de paso se llevó varios jugadores de Durango así es y bueno en estos momentos se está llevando a cabo la copa Durango Mazatlán aquí en el valle del Guadiana prácticamente 84 84 oncenas de fútbol están compitiendo en este gran certamen que se está desarrollando en diferentes escenarios muy importantes de nuestra entidad el club campestre de Durango el complejo deportivo Sao Pablo los campos Rodríguez y Mendívil de la ciudad deportiva y pues ahí está esta copa que viene con 10 con equipos provenientes de 10 estados de la república mexicana algunos detalles desafortunadamente allí en la organización esperemos que pues conforme vayan avanzando las jornadas se vayan componiendo estos temas pero sin embargo los mejores equipos de la ciudad de Durango las mejores academias de fútbol están siendo partes de este certamen y pues buscarán la corona ante pues equipos de 10 diferentes estados de la república mexicana esta copa que va a estar repitenos hasta ¿cuánto va a durar? jueves, viernes, sábado y domingo el domingo se juegan todas las finales mañana semifinales domingo finales este es parte de la feria nacional Durango de la feria villista y los juegos en la UTD también ya está a un costado de las instalaciones de la feria el club campestre de Durango el complejo deportivo Sao Pablo y los campos picamos de la ciudad deportiva de nuestra entidad perfecto y bueno ya por último comentarles de nueva cuenta el instituto estatal del deporte y Alejandro Espinosa del campo el Tuca han presentado una copa la fútbol club Bayer Jut estamos viendo imagen de lo que fue la presentación de este de este certamen de esta copa por parte del director del instituto estatal del deporte César Omar Cárdenas Reyes y Alejandro Espinosa del campo les explico va a haber 13 fases de esta de este gran certamen que en su etapa estatal se va a estar llevando del sábado sábado 12 domingo 13 de agosto aquí en la ciudad de Durango el ganador el ganador de la etapa estatal dentro de la categoría 2007-2008 estará avanzando a un evento un evento nacional que se celebrará en León Guanajuato ahí el gran campeón de la República Mexicana estará viajando a ser parte de una experiencia pues maravillosa conocer la infraestructura que tiene el Bayer Múnich sin duda alguna que es interesante van a estar los ganadores nacionales pues entrenando con los expertos de este equipo alemán y pues ahí está una gran oportunidad para todos los chicos de la ciudad de Durango 2007-2008 solamente 16 equipos son los que se van a poder enlistar en esta fase nacional si ustedes desean inscribirse pueden solicitar información al 618-103-0783 repito el número 618-103-0783 con Alejandro Espinosa del Campo el Tuca sin duda alguna una oportunidad que hay que aprovechar puesto que pues conocer imagínate las instalaciones de el Allianz Arena de pues de toda la infraestructura que es el de que el Bayer los que pueden participar de 2007-2008 nacidos en el 2007-2008 una copa de fútbol 7 juvenil que pues sin duda alguna ha llamado mucho la atención ya hay ocho equipos inscritos varios equipos inscritos del interior del estado de varios municipios y pues ahora solo hay que esperar a ocho más que se inscriban seguramente la demanda va a ser importante y pues ahí está el torneo que puede cambiar tu vida este certamen que fue presentado por el proyecto que encabeza una vez más Alejandro Espinosa del Campo perfecto muy bien mi querido Alex gracias ahí están los deportes Quetzal Ever gracias excelente fin de semana igualmente mejor un saludo para todos hasta luego nos vemos la pausa regresa a Orescuando con descuentos en infracciones viales y de estacionómetros infracciones de desarrollo urbano y trazado de dominio y por primera vez descuentos en la venta de lotes del Panteón Getsemaní y en la regularización de título de propiedad de Panteón de Oriente y Getsemaní tienes hasta el 31 de agosto aplican restricciones Gobierno Municipal de Durango la empresa de juegos mecánicos más grande a nivel nacional Espectaculares García llega del 14 al 30 de julio a la FENADU con más de 40 juegos mecánicos y por primera vez en Durango Topos Dumbos Kid Flyer Kids Jumping búscanos en redes sociales como Espectaculares García Primera subasta ganadera de la Feria Nacional Francisco Villa dos mil veintitrés todo lo recaudado será destinado a niñas adolescentes del Centro Mi Casa de Dife Estatal este viernes 28 de julio a las 2.30 de la tarde en la velaria ganadera de la FENADU con valor y corazón Dife Estatal Durango Gobierno del Estado de Durango ¿Estás listo para una experiencia única en la Feria Nacional Francisco Villa Durango? Te presentamos Swipe el programa que te llevará a vivir la feria de una forma nunca antes vista como lo ves en tu celular Swipe para explorar atracciones los mejores eventos sorpresas recomendaciones y entrevistas exclusivas sintoniza Canal 12 todos los sábados a las 10 de la mañana para sumergirte en este emocionante programa Swipe una forma diferente de ver y vivir la Feria Nacional Francisco Villa Durango dos mil veintitrés solo por Canal 12 estoy muy feliz porque ahora después de tantos años vamos a tener un hospital nuevecito estará construido en un lugar de nosotros así ya no se pagará renta más bonito y más grande Hospital Municipal del Niño 460 Gobierno Municipal de Durango ¿Qué nos trajiste? ¿Qué tal las efemérides? Vamos a las efemérides de este 28 de julio muchas felicidades a quienes celebran su ormástico San Víctor San Eustacio San Melchor y también San Sansón Melchor el de los reyes el de los reyes vamos oye Víctor Víctor Hugo Hernández Víctor Hugo Hernández sí Víctor Alejandro Víctor Blanco Víctor Blanco también sí también mi hermano Víctor Hugo Herrera también un saludo ¿Tu hermano? mi hermano Eustacio Rodríguez Hernández nuestro productor Eustacio Hernández nuestro productor sí ya lo mencionamos y a su papá don Víctor también a don Víctor Hernández muchas felicidades a quienes celebran su ormástico esta mañana en 1929 un día como hoy nació Jackie Kennedy esposa de John Fitzgerald Kennedy presidente de los Estados Unidos en 1934 nació el boxeador mexicano Raúl el ratón Macías en 1943 durante la segunda guerra mundial británicos bombardearon Hamburgo Alemania hubo una cifra de 42 mil muertos en 1957 un sismo de 7.9 grados en la escala de Richter sacudió a la Ciudad de México que provoca la caída del ángel de la independencia esto me parece que fue en la sección de Ruiz Cortines en el 57 no sé quién me parece que sí ahorita checamos y en el 93 en Quintana Roo se creó el municipio Solidaridad durante el gobierno de Carlos Salinas de Gortari el cual lleva el mismo nombre que el programa hoy que conocemos Bienestar y que ha sufrido varias transformaciones varios cambios de nombre primero fue Solidaridad después se me fue lo trae aquí este bueno en fin desde Cedillo y todo 156 días para que termine el año oye si es de los municipios más jóvenes y le pusieron evidentemente Solidaridad por ese programa es como si hoy se llamara uno Cuarta Transformación o bienestar municipio del bienestar pero bueno ese se creó allá en Quintana Roo vamos a las conmemoraciones también de este día hoy es día mundial contra la hepatitis y también hoy es día del administrador de sistemas informáticos muchas felicidades muchas gracias muchas felicidades a todos los informáticos a todos los ingenieros informáticos felicidades hoy hoy en su día estoy buscando eso pero bueno ¿de quién fue el presidente? no 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 de Solidaridad es que se me fue el nombre ¿te te acuerdas? de los programas compañía Neto cambió el nombre qué pena qué pena vamos a la información ayer se dio a conocer bueno esta semana se dio a conocer estas cifras del Inegi de acuerdo con estas cifras Durango se ubica en el décimo lugar a nivel nacional con la mayor tasa de defunción por suicidio según estas estadísticas de 2022 de acuerdo con datos preliminares de las estadísticas de defunciones registradas 2022 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía Durango se ubica en el décimo lugar con respecto a los estados con la mayor tasa de defunción por suicidio la tasa de defunciones registradas por suicidio por entidad federativa de residencia habitual y por cada 100 mil habitantes en el periodo de referencia fue de 6.4 los estados con las mayores tasas fueron Yucatán con 15.4 Chihuahua con 13.9 y Nayarit con 11.2 los que presentaron las tasas más bajas fueron Baja California con 2.3 Guerrero con 2.5 y la Ciudad de México con 3.0 en Durango la tasa de defunción por suicidio por cada 100 mil habitantes fue de 6.4 contabilizando 153 suicidios durante este periodo de acuerdo con la estadística de defunciones registradas en 2022 se contabilizaron 8.237 suicidios en el país de estos un total de 1.529 es decir el 18.6% correspondieron a mujeres mientras que 6.705 es decir el 81.4% a los hombres los grupos de 15 a 24 años de edad y de 25 a 34 concentraron el mayor porcentaje de suicidios con 24.4 y 27.6% respectivamente cabe hacer mención que en 2022 Durango registró una mayor tasa de muertes por suicidio que por homicidios la entidad se ubica en el cuarto lugar con mejores índices con 6.6 tan solo detrás de Aguascalientes con 5.9 Coahuila con 5.2 y Yucatán con 2.3 respecto a este tema los estados con mayor tasa de muertes por homicidios son Colima Zacatecas Baja California Guanajuato y Sonora y una tasa a nivel nacional de 25 puntos con la imagen y edición de Armando Oropesa informó para Canal 12 Eber García Hernández vamos a la siguiente información Javier Mier estará al frente de este frente amplio de la coordinación de este frente amplio que se dará aquí en Durango y comentó que junto con organismos ciudadanos se habrá de lograr que los procesos que se viven en la alianza brinden certidumbre a la sociedad así lo da a conocer Javier Mier ayer en la presentación justamente de este nuevo nombramiento para él Diversas organizaciones ciudadanas convinieron con los partidos Acción Nacional Revolucionario Instruccional y de la Revolución Democrática el diseño e implementación de un método para la construcción del Frente Amplio por México lo cual constituye un hecho inédito en la historia política reciente de México en la medida que la selección de la persona que será responsable de encabezarlo involucra a diversas organizaciones de la ciudadanía y abre la posibilidad de impulsar una saludable democratización de la vida interna de los partidos políticos En esa parte Javier Mier coordinador estatal del Frente Amplio indicó que ante estos trabajos y con el fin de garantizar buenos resultados para los ciudadanos se instalaron 32 comités locales que darán esa respuesta El acuerdo partidario con la ciudadanía para convocar a un ejercicio conjunto permitió la instalación de un comité organizador integrado por siete personas de amplia trayectoria en materia electoral propuestas por organizaciones ciudadanas y seis personas que representan los partidos políticos esto en el ámbito nacional Conforme con este modelo se han instalado los comités locales el día de ayer nos instalamos los 32 comités locales con especialistas en la materia organizaciones ciudadanas quienes aportaremos nuestro conocimiento y experiencia de forma honoraria con la participación de representantes de los propios partidos Pero más allá de brindar esa certidumbre a los ciudadanos Javier Mier señaló que el trabajo que habrán de realizar dentro del Frente será para garantizar que el ciudadano tenga la información de cómo se desarrollarán las tres etapas establecidas para la elección de quien podrá ser el candidato o la candidata Así que las actividades de nuestro comité local consistirán entre otras en apoyar la organización del ejercicio que se encuentra en curso proporcionar a todas y todos la información necesaria e implementar la logística en nuestra entidad federativa para determinar la instalación de centros de participación ciudadana a fin de que las personas que se registren previamente puedan emitir su simpatía en favor de alguna o algún aspirante de entre los que accedan a la última etapa del ejercicio Con imágenes y edición de Marco Antonio Vázquez para Canal 12 Noticias Informa Pamela Estrada Buen día Oye, tengo una duda Javier Mier fue del tribunal electoral del poder de aquí del tribunal electoral del estado ¿Cuántos años tienen que pasar para poder ser parte de un movimiento de un movimiento político? Buen punto Buen punto Porque no tiene mucho No tiene mucho No tiene mucho Desconozco realmente el tiempo pero algo similar pasa también con Lorenzo Córdoba que anda también muy metido en esos temas si bueno acaba también de salir del INE pero si estaría interesante checar ese dato si les está permitido o no hacer eso Porque si son varios años los que tengo entendido Claro Voy a investigar Pero si tengo entendido que son varios años no pueden participar en la política Así es Y bueno como funcionarios vaya no pueden participar Porque aparte salen bien becados Sí No pero hay muchos casos Sánchez Cordero Sí Que fue ministro de la Suprema Corte y luego inmediatamente prácticamente a los minutos fue senadora por Morena etcétera está buscando una candidatura está buscando vaya está buscando el fuero para que no lo investiguen para que no lo metan a la cárcel o vaya un proceso en contra de él está buscando precisamente el fuero Mario Salazar dice que no hay ningún acercamiento yo aquí yo aquí pues le preguntaría ahí el ideal no es preguntarle o lo ideal no es preguntarle a Mario Salazar hay que preguntarle a Marco Cortés porque Marco Cortés es el que vino y defendió a Ispuno pero bueno la información con Pamela Estrada Mario Salazar presidente del comité directivo estatal del PAN detalló que aun cuando son varios los que han levantado la mano ante su aspiración para el 2024 cada uno de ellos debe de esperar los tiempos que se establecen por parte del frente Hay quienes que han levantado la mano obviamente y es válido completamente válido sin embargo una parte importante que nosotros creemos que deberá prevalecer es no solamente el nivel de conocimiento también la intención de votos y hay una buena valoración en sondeos en estudios de opinión y quienes garanticen ganar pues serán obviamente los candidatos o los candidatos Para concluir Salazar Madera destacó que siempre existirá una coordinación entre la alianza esto para garantizar un proceso en donde se elija a los mejores perfiles Yo creo que tenemos que lograr que este proceso pues se lleve de la mano y se lleve a cabo conforme a las reglas de cada partido político recordemos que primero tendremos que ver ponernos de acuerdo quién sigla cada distrito posteriormente hacer los bloques de rentabilidad y dentro de los bloques garantizar la paridad de género y posteriormente que cada partido conforme a sus reglas pues obviamente defina quién será el próximo candidato o la próxima candidata Con imágenes y edición de Marco Antonio Vázquez para Canal 12 Noticias Informa Pamela Estrada Buen día pero si evidentemente no va a tocar la puerta aquí va a tocar la puerta allá si no es que ya tiene la puerta abierta allá allá en ejecutivo nacional por eso te digo yo creo que si evidentemente aquí no se va a parar a Ispuro menos por no viste las fotos en las que andaba en un vuelo comercial o sea a gusto sin problema a gusto a gusto el señor en fin yo creo que ya Ispuro ya tocó base con Marco Cortés Marco Cortés que vino y lo defendió digo hay que tener memoria queridos toda esta semana esa palabra ha sido esencial suena suena con mayor fuerza esa palabra sí hay que tener memoria tiene más sustento esa palabra esta semana me da algo o sea me da cosas quién la dijo pero bueno no así es esto vamos a la pausa 8 de la mañana regresamos con las portales no se vaya primera subasta ganadera de la feria nacional francisco villa 2023 todo lo recaudado será destinado a niñas adolescentes del centro mi casa de bife estatal este viernes 28 de julio a las 2.30 de la tarde en la velaria ganadera de la fenadur con valor y corazón bife estatal durango gobierno del estado de durango tienes un evento y quieres que sea diferente a todo lo que siempre has visto entonces somos tu mejor opción producciones blumun te ofrece equipo de audio iluminación realmente profesional micrófonos de todo tipo pantallas proyectores y mucho más cubrimos eventos sociales políticos deportivos culturales y de todo tipo llámanos al 618 160 82 12 estoy muy feliz porque ahora después de tantos años vamos a tener un hospital nuevo estará construido en un lugar de nosotros así ya no se pagará renta más bonito y más grande hospital municipal del niño 460 gobierno municipal de durango es el momento de estar bien informado de escuchar lo que nadie se atreve a decir radio cañón presenta NTR con toda la experiencia y el profesionalismo del periodista Guillermo Ortega Ruiz más de 30 estaciones a lo largo y ancho de la república mexicana enlazadas a través de la señal de radio cañón para que tú puedas estar informado de lunes a viernes de 7 a 9 de la mañana informativo NTR por radio cañón si te sientes mal y alguien te ofrece una tacha para animarte no aceptes tachas, pastas, anfetas, cristal sean pastillas coloridas o pequeños cristales todas son metanfetaminas muchas veces son elaboradas en laboratorios clandestinos usando químicos como ácido muriático o veneno para ratas son tan adictivas que los traficantes suelen regalarlas para engancharte porque terminas pagando mucho más si te drogas te dañas la felicidad que necesitas está en ti con tu familia tus amigos y la comunidad Secretaría de Educación Pública Gobierno de México Las primeras planas en esta sección ya la más esperada ahorita llega el desayuno para motivarnos y leer los periódicos más importantes a nivel nacional mi querido Quetzal porque ya traemos hambre además ya ya tienes hambre ya es hora de como un desayunito rico Ricky Cook Ricky Cook ahorita nos echamos nuestro desayunito oye antes mandarle una felicitación muy especial a la señora Susana Pacheco madre de un gran amigo de Canal 12 de aquí de a las 7 y obviamente de Al Fin Hay Noticias con Chava y Diego Rentería ella es madre de Arturo Pacheco Arturo Hernández Pacheco vocero comunicación director de comunicación social del Club Alacranes de Durango hoy cumple 60 añotes nada más y nada menos no se pierde el noticiero entonces desde aquí señora un abrazo esperamos la invitación al mole por supuesto yo voy a desayunar poquito ahorita señora para dejar espacio para el mole porque luego me lleno con lo que nos traen de Chilaquils and Coffee Plus y luego ya no me cabe el mole entonces ahorita va a ser ligerito para entrarle de lleno señora con un arrocito y el mole ¿no? si bueno ¿cómo te caería? ay a todo lugar muchas felicidades de verdad un abrazo señora y bendiciones si muchas felicidades señora ya algunos años aguantando a Arturo pues hay que ponerle un monumento señora vamos a empezar a recolectar llaves señora así para hacerle su monumento para aguantar al buen Arturo abrazo abrazo a tu hermano aparte Arturo ¿algún defecto te voy a tener? no 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 ¿cuál es buen tipo? oye Arturo que por eso tu hijo se llama Darío Darío por Darío Verón ah ok ok por él si yo sé que a ti te vale tres kilos si yo voy a tener un hijo si yo voy a tener un hijo le voy a poner Henry ¿no? por Henry Martin ¿no? como digo felicidades felicidades y también a mi amigo Arturo Hernández Pacheco ahí muy activo y lo me dice otro dato en el municipio de Solidaridad ahorita que hablábamos de allá de Quintana Roo un 18 de diciembre de 2021 se coronó el club por la Cranes de Durango campeón de la Liga Premier órale y va que vuela para ya se halló que ese municipio algo traía buena vibra ¿no? ¿cómo ves? excelente bueno vamos a las forzadas ahora sí mi querido mango reforma la publicación la primera plana del periódico reforma arriesga Pemex finanzas públicas advierten expertos cómo le vaya a la petrolera a la petrolera le irá a México hay un riesgo latente ante situación insostenible afirman la actual situación de Pemex podría poner en riesgo las finanzas públicas del país que ya afrontan otras presiones y en el mediano plazo afectaría incluso la calificación crediticia de México alertaron los expertos este mes la calificadora Fitch Ratings recordó la nota crediticia de la petrolera mexicana de AB de la petrolera mexicana AB positivo cuatro niveles en grado especulativo y Moody's Rating ratificó su calificación en B1 pero cambió la perspectiva estable negativa ya que estima la probable estima probable que enfrente mayores riesgos crediticios hay que recordar que esta semana después de que salen pues estas calificadoras pues dando esta valga la redundancia calificación negativa a Pemex el presidente López Obrador pues la rechaza minimiza pues él tiene otros datos ¿no? ¿qué tal? totalmente él tiene su versión de lo que está sucediendo y siempre y siempre que sale información adversa a lo que él quiere que se posicione bueno pues está en contra descalifica le resta credibilidad a ese tipo de estudios que además de que son prácticamente estudios bien planteados científicamente probados son costosos que los desacredita si el presidente yo creo que al contrario creo que los gobiernos ante ese tipo de escenarios son alertas para que se apliquen y puedan revertirlo a través de las políticas públicas no es un ataque a su gobierno es simplemente una realidad que vive este y todos los países y que bueno es al contrario creo que deben tomar esos datos para buscar revertirlos y no es así lo descalifica oye en otra información falla en IMSS otro elevador lo que ya también comentábamos en Guadalajara Jalisco en el hospital regional 46 se quedó atorado entre los pisos 19 con 6 derechohabientes y 2 trabajadores personal de mantenimiento ayudó en el rescate todos salieron ilesos afortunadamente el ascensor era el único que servía en la unidad esto pues nos hace recordar lo que sucedió hace unas semanas con la menor Aitana Betsabe que perdió la vida que murió prensada en uno de los elevadores de IMSS pero allá en Quintana Roo paga Inegi al crimen por realizar censos y este mapa que viene ahí el narco mexicano en el mundo las principales cárteles de la droga en México el de Sinaloa y el de Jalisco Nueva Generación tienen más de 44 mil elementos en más de 100 países alrededor del mundo según estimaciones de la de Ato lo que está en rojo pues es la presencia de los cárteles mexicanos principalmente principalmente sí principalmente el de Sinaloa y el del cártel Jalisco Nueva Generación perfecto vamos y la nota lo que ya comentábamos acusan a cardenales de encubrir a vos justamente una nota internacional que también comentaste hoy por la mañana vamos a la siguiente portada también es el periódico El Universal en su edición de este viernes dejan de pagar préstamos citandas a Banco del Bienestar mandan a fondo perdido adeudos por 128 millones de pesos correspondientes a 75 mil 425 créditos sanean los recursos del impago con el presupuesto cuando empiezan estos sistemas crediticios estas oportunidades crediticias que da bienestar a los ciudadanos pero que no existen estos pagos bueno pues mandan este dinero a fondo perdido pero también Banco del Bienestar tiene que sustituir lo que dejó de captar y ese dinero sale de acuerdo a esta nota del presupuesto del gobierno federal para pues rellenar esos huecos que los ciudadanos que piden algún préstamo y no pagan bueno pues tienen prácticamente en esta situación pues no de quiebra del Banco del Bienestar pero sí con muchas dificultades lo hemos visto diario con reportes que no hay dinero que van que no les han depositado y pasan y pasan los días y no les depositan absolutamente nada justamente porque no hay ese sustento financiero que tiene bienestar derivado de esta falta de pagos en los préstamos de acuerdo a lo que dice esta información de Antonio López en la imagen que ve usted justamente ahí abajo del cabezal es la clavadista mexicana Ale Orozco quien bueno pues pide claridad en el selectivo rumbo a los Juegos Olímpicos de París 2024 buscará una medalla en los Juegos Panamericanos pero bueno la idea es que sea una de las representantes pásale pásale mi querido llegó el desayuno de Chilaquil Sanco será una de las representantes de seguramente nuestro país primero los Panamericanos y posteriormente en los Juegos Olímpicos 2024 allá en París en una nota secundaria también presenta Xochitl y Pan denuncias contra el presidente López Obrador vean además vean además para que te motives más ahí te encargo con su malteada aquí hubo le que ahí está muy bien listo muchas gracias gracias muchas gracias muy amable ahí está mire para que vea que servicio que servicio los amigos de Chilaquil Sancofi Plus presentan esta demanda Xochitl y Pan denuncias contra AMLO la aspirante de la oposición lo acusa de revelar datos de sus empresas y el blanque azul de mostrar encuestas se le vienen dos denuncias más al presidente pero insistimos es desde nuestro punto de vista la estrategia del presidente no toquen a mis candidatos yo puedo ser el blanco peguenme a mí peguenme a mí le pone el pecho a las balas y bueno dice al final yo ya soy presidente no pasa nada pero que no se distraigan mis muchachos pero bueno ahí la portada de El Universal ahí está mientras que Sal disfruta su ¿quieres de limón o quieres de choco o plátano? que caigan vean nada más vean nada más ahí está su su malteada esta debe ser de baililla seguramente son que como pancakes pero cuál es el nombre de este platillo este Deleite creo que es el Deleite Deleite así Deleite ahí está hasta me sé los nombres imagínense nada más cómo estará la cosa mire ahí está no sé si vaya a querer mango pero mire mire lo voy a partir mire mango es ahorita más fit para el mango a ver si producción trae unas velitas o algo ahorita nos inventamos algo para cantar las mañanitas ¿te parece? me parece vean nada más este este no lo va a tocar para mango especial para mango oye vamos a Excelsior que mordidón que salió Ricky Cookie Deleite Delicioso 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 Excelsior Estados Unidos investiga armerías que venden al narco el gobierno de Joe Biden tiene abiertos 206 casos por este delito grave las pesquisas que concentran se concentran en empresas con sede en Arizona y Texas dijo el embajador Ken Salazar ubica puntos de tráfico hacia México la administración de Biden tiene abiertos 206 casos por tráfico de armas un incremento del 217% en el número de carpetas abiertas por este delito que Estados Unidos ya considera grave cárteles tienen 45 mil soldados en el mundo según cifras de la administración para el control de drogas DEA por sus simples en inglés principalmente cárteles de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación 44 mil 800 miembros en 100 países pues ya también era algo que habíamos comentado el planeta pasó del calentamiento a la ebullición ojo aquí porque sigue habiendo una crisis ecológica sigue habiendo se siguen presentando altas temperaturas en varias partes del mundo con una temperatura promedio de 16.95 grados centígrados o celsius este julio ya es el mes caluroso mes más caluroso a nivel global en la historia lo que es una situación crítica alertó a la organización meteorológica mundial la OMM Excelsior ahí vienen ahí información también en materia de entretenimiento pues algunas George Michael Andrew Risley Echos del Paraíso hablan exclusiva para Excelsior Delegate de Juan un dueto que formó con George Michael y conquistó toda una generación Wake me up before you go por supuesto muy buena por cierto y pues en lo deportivo parece de otro planeta en doble jornada OTAN logró su primera blanqueada en las grandes ligas y luego conectó dos honrones que te parece muy bien vamos a la siguiente portada también de carácter nacional es el periódico perdón el periódico La Jornada según yo es La Jornada Mango es que lo destrae en su nota principal asegura la DEA que cárteles de Sinaloa y Jalisco con 44 mil efectivos en 100 países de acuerdo a este reporte ante congresistas que da la DEA identifica no solo a los miembros sino a facilitadores mayoristas y lavadores de dinero cuenta la agencia con equipos especializados contra cada una de las organizaciones delictivas los chapitos pioneros en la fabricación y tráfico de fentanilo con empresa criminal global destaca la DEA en este reporte con la operación Last Mile se detuvo a 3 mil 337 asociados en territorio estadounidense de acuerdo a esta nota principal de la jornada y en la imagen que aparece en el costado izquierdo es el embajador de Estados Unidos en México Ken Salazar con una declaración que me parece bastante fuerte contra su país dice debe Estados Unidos esforzarse contra armas el embajador estadounidense Ken Salazar ofreció ayer una conferencia tras la visita a México de la delegación de su país liderada por la asesora de seguridad nacional en la que apuntó que el problema del trasiego de armamento y fentanilo así como el de la violencia no va a resolver en semanas o meses y que hace falta aplicarse más en este tema del tráfico de armas lamenta la ONU la falta de apoyo castrense en el caso Ayotzinapa perdón respalda el informe final presentado el martes por expertos ahí la portada del periódico La Jornada y cerramos con el financiero quedan cortos ingresos públicos al cierre de julio ingresos de 189.6 mil millones de pesos por debajo de lo programado en tributarios 89.7 mil millones menos los ingresos presupuestarios del gobierno tuvieron un boquete de la cantidad que ya mencionábamos 189 mil 557.6 millones de pesos mil millones de pesos en el primer en el primer semestre de este año el programa económico proyecto ingresos por 3 billones 654 mil 266.2 millones de pesos y se captaron 3 billones el faltante fue por una menor recepción de ingresos petroleros por 220 mil 510 millones de pesos y por una faltante la captación de impuestos por 89 mil 710.3 millones está pues los ingresos del sector público las cifras que da a conocer ahí el periódico financiero según pues la fuente de la secretaria de hacienda y crédito público acelera la economía estadounidense crece el PIB de Estados Unidos 2.4% en el segundo trimestre más de lo estimado y en información nacional de que maneja el financiero resolución del tribunal electoral ratifica el retiro de 25% del financiamiento mensual del PRI unos 22.4 millones de pesos por operación Zafiro Marcelo Ebrard señala que acatará lo que diga el INE sin embargo reitera que no hay piso parejo si no hay piso parejo pues que estás ahí pues pero que necesidad vivía el divo de Juárez por cierto Marcelo que estuvo en Torreón esta semana y en Gómez sí bueno pues ya ves Enríquez haciendo de las suyas también ahí pues Enríquez ni siquiera lo pelaron hay que decirlo sí 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 se subió ahí cerca de pues ahí muy cerca del templete donde estaba Marcelo llegan los saludan senador no soy senador dijo soy el pueblo soy doctor soy del pueblo anda desvariando acá el compa pero bueno Claudia Sheinbaum dice que si es presidenta aumentará la matrícula de educación superior la cual será gratuita y de calidad y Álvarez Maynes de MC dice sentirse perseguido tras haber presentado quejas internas contra Morena el financiero ahí las portadas de los principales diarios de circulación nacional de este viernes gracias a nuestros amigos de Chilaquiles and Coffee vean nada más qué rico desayuno mi malteada no era de vainilla es de rompope ya la probé está espectacular gracias gracias de verdad vaya por favor a Chilaquiles and Coffee plus tienen dos sucursales Manuel Herrera esquina con J. Guadalupe Aguilera aquí en la colonia Guillermina espaldas del canal o frente a la secretaría de educación por el boulevard Domingo Arrieta vaya por favor hoy mañana este finecito de semana va a desayunar hoy mañana verdaderamente riqui cuqui ahí y cómase unos hot cakes como los de nosotros sí están muy buenos oye por cierto el Julio anunció su retiro tras 5 años sí también está viendo y Pablo Hermoso también es el año de despedida ya había anunciado ya tiene me parece como año y medio que anunció su retiro Pablo Hermoso que va a estar aquí en noviembre 24 de noviembre en la corrida en las dos corridas bueno la segunda corrida mejor dicho del aniversario de la plaza de Toros Alejandra el 50 aniversario de la plaza de Toros Alejandra tú todavía no nacías yo todavía no nacía todavía no estaba ni en los planes si tú todavía no nacías menos yo no estábamos en los planes entonces este bueno el Julio que ya no hizo su retiro un gran toreo me parece que se vino de Madrid de Madrid Julián López el Julio bueno pues ojalá y la empresa de aquí que está ahorita en estos momentos en Durango pues lo pueda traer para que se despida también el Julio ojalá vaya vaya extraordinario matador si 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 unos respetos para el Julio el gran toreo la pausa pero antes el auditorio no directo la pausa no 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 es el hambre es el hambre es el hambre la pausa regresa a ahorres cuando con descuentos en infracciones viales y de estacionómetros infracciones de desarrollo urbano y trazado de dominio y por primera vez descuentos en la venta de lotes del Panteón Getsemaní y en la regularización de título de propiedad de Panteón de Oriente y Getsemaní tienes hasta el 31 de agosto aplican restricciones gobierno municipal de Durango ya conoces los paquetes de boletos que espectaculares García tiene para ti de lunes a domingo puedes ahorrar hasta un 30% paquete 1 de 14 boletos por 250 pesos paquete 2 de 25 boletos por solo 400 pesos paquete 3 50 boletos por 700 pesos síguenos en redes sociales como espectaculares García el tiempo que estuvimos en pandemia si nos vimos muy afectados porque no tuvimos trabajo terminé yo sola en el taller no había como pagar no teníamos ningún tipo de apoyos porque pues ya no hubo uniformes escolares como un compromiso cumplido regresan los uniformes escolares gratuitos promovemos la igualdad en las aulas reactivamos los talleres de confección y ayudamos a la economía familiar hoy estamos empezando de nuevo y ahora nuestro taller tiene vida otra vez Durango el valor de nuestra gente gobierno del estado ven y conoce Mina el Edén en el centro histórico de Zacatecas donde la tradición y la diversión se fusionan para dar paso a un centro turístico que no puedes dejar de visitar club nocturno bar galería museo recorrido subterráneo eventos sociales y mucho más informes al 492 922 3002 convierte tus sueños en experiencias inolvidables Mina el Edén primera subasta ganadera de la Feria Nacional Francisco Villa 2023 todo lo recaudado será destinado a niñas adolescentes del centro mi casa de Dife Estatal este viernes 28 de julio a las 2.30 de la tarde en la velaria ganadera de la FENADU con valor y corazón Dife Estatal Durango gobierno del estado de Durango el programa que está usted disfrutando es clasificación A apto para todo público de vuelta con más información hay un servicio social nuevamente familiares del pequeño Raúl Emiliano quien está luchando por su vida ya desde hace un par de años pues bueno requiere del apoyo de la ciudadanía el niño Emiliano pues requiere urgentemente plaquetas B positivo ojalá y pues la ciudadanía pueda ayudarlo Raúl Emiliano ahorita damos más información al respecto pero bueno las la la familia repito está solicitando ahí pues la ayuda de la ciudadanía acudir al banco de sangre al hospital 450 el contacto es Marta Julia Luna Olivas ella es su señora madre él está internado en el centro estatal de cancerología el contacto de la señora madre de Marta Julia es el 618-107-7577 ayudemos a el pequeño Raúl Emiliano vamos con la siguiente información Jorge Anuar Nevarez está pidiendo el apoyo sobre todo para un trasplante de médula ósea que requiere y que en el IMSS bienestar no se lo han querido hacer ya externó incluso esta inquietud ante el presidente López Obrador en su más reciente visita sí pues el tiempo corre y como se los he dicho siempre a todas las autoridades al ser una enfermedad crónico-degenerativa pues mi salud se afecta día con día cada vez más hace cuatro años que puse esta denuncia de amparo la gané pues mi salud estaba mucho mejor aún podía ponerme de pie caminar etcétera y pues te digo van cinco de mis familiares al ser una enfermedad también hereditaria que fallecen a causa de esta enfermedad y pues yo estoy luchando lo más que puedo por por lograr salvarme de esto Jorge Anuar Nevares Carrillo es un deportista duranguense que padece adrenolecudistrofia desde hace cuatro años requiere urgentemente un trasplante de médula ósea pues dicha enfermedad ha ido mermando su salud pese a que ya existe un ordenamiento por parte de un juez federal INSABI hoy IMSS Bienestar se nega a pagar la cirugía por ello el pasado 20 de julio durante la visita del presidente Andrés Manuel López Obrador a la coyotada San Juan del Río Anuar le explicó la situación al mandatario federal quien se comprometió a resolver su caso pues mira el presidente yo siento que se portó bien conmigo me dijo que que me iba a apoyar en todo lo que pudiera y que lo iba a hablar con nuestro señor gobernador el doctor Esteban Villegas y que pues de ahí iba a salir el el apoyo para que yo pudiera llegar a esta a esta cirugía el gobernador pues dice que el mismo presidente de la república dejó una instrucción por ahí de que de que se me apoye para llegar a esta a esta cirugía y aparte él hace el compromiso de que me va a apoyar con todos los gastos para mi traslado a la ciudad de México y de un acompañante ya que pues no puede me es imposible viajar solo y también de mi estancia en la ciudad de México durante esta cirugía yo espero no sé que se comuniquen conmigo o tener un enlace directo con el señor gobernador o hasta con el presidente de la república que fue quien se comprometió también conmigo a que yo recibiera esta esta cirugía que pues he peleado por muchos años y que de hecho ya hasta tengo ganada en un amparo con la imagen y edición de Armando Oropesa informó para Canal 12 Eber García Hernández Bueno y en más información otra denuncia ahora pues Marisela Cimental denunció la falta de incumplimiento por parte de los organizadores de la Feria Nacional ante un contrato de exclusividad que habían firmado a mediados de junio para que dentro de la feria estuvieran participando algunas personas pues ya vestidas de superhéroes personajes de videojuegos o superhéroes y bueno esto es lo que da a conocer Marisela Cimental a mi compañera Pamela Estrada Hicimos un contrato de exclusividad con la FENADO desde el día 20 de junio desde esa fecha se pactó porque se pagó entonces a partir de ahí el contrato consistía en 17 personajes payasos botargas y cosplay entonces la única condición que nos pusieron en este caso la FENADO fue que iba a tener 10 estatuas vivientes de la cual no sé si ustedes se han fijado solamente hay una que son los revolucionarios ellos metieron personajes cosplay entonces desde ahí ya incumplieron en nuestro contrato Marisela Cimental comentó que desde que iniciaron las actividades de la FENADO el incumplimiento se dio de manera inmediata ya que existían otros personajes que no habían sido contratados por ella y que brindaban el mismo servicio desde ese momento yo me traslado con el señor Iván Barrera que es el de comercialización con el que hice todos los movimientos todas las transacciones y él me dice que la va a quitar le digo pues no no es que lo quites es que estás faltando a un contrato ya estás incumpliendo en el contrato y me dice pero yo lo voy a quitar digo a qué horas no sé eso empezó desde el primer día que arrancó la FENADO el día 17 nosotros hacemos una carta de inconformidad se la llevamos bueno me pasan con el abogado voy a Contraloría Contraloría me manda con el abogado y el abogado me dice no hay problema lo vamos a a solucionar la denunciante indicó que ella pagó 60 mil pesos para que se le brindara esa exclusividad sin embargo hoy nadie ha resuelto cada inquietud planteada por ello hizo un llamado al gobernador del estado para que se le pudiera brindar respuesta aun cuando la feria esté próxima a concluir pagaron ustedes por el tema de que se les permitiera que estos personajes estuvieran dentro de la FENADO 60 mil pesos que se pagaron de manera directa si si es una o sea si es un depósito a lo que es directamente la FENADO entonces pues nosotros les comentamos oye espérame yo no le puedo decir a todos ellos que se cancela el contrato ¿por qué? pues porque todos vienen de fuera todos son de fuera entonces ellos desde entrada pagaron autobús unos gasolina otros pagaron cajuelas de autobuses por las botargas están pagando hotel sus viáticos entonces no se me hacía justo que la FENADO no nos dé una respuesta con imágenes y edición de Marco Antonio Vázquez para Canal 12 Noticias informa Pamela Estrada buen día bueno pues ojalá ya aclaran ahí las autoridades ¿no? sí este hay una información que está circulando en estos momentos en varios portales locales de una información que circuló perdón de una información de última hora de un hombre de 41 años de edad que murió durante la madrugada este viernes a causa de una lesión de bala esto ahí sobre la avenida Enrique Carrol Antún antes Canelas muy cerca del cruce de Lázaro Cárdenas se le identificó como Carlos N era socio de un barro que quedó cerca del lugar del deceso en el transcurso del día le tendremos la ampliación de esta información que ya pues está circulando en varios portales ahí acudieron pues elementos de la fiscalía elementos de la Cruz Roja Mexicana Dirección Municipal de Seguridad Pública que acordó en el área pues ante este este hallazgo de esta persona sin vida sobre este bulevar Enrique Carrol Antún 8 con 32 que tal amigos la pausa falleció la señora Emilia Hernández de Salazar se ve en funerales Hernández Analco falleció la señora Ramona Estrella Alaco se ve en funerales Hernández Sala 1 falleció el señor Mario Rivera Parra se ve en funerales Hernández Sala Celitus falleció el señor Candelario Moreno Valero se ve en funerales Hernández falleció la señora Cristela Campos se ve en funerales Hernández Sala 2 falleció la señora Alicia Bringas Delgado se ve en funerales Hernández falleció el señor Santana Trejo Moranchel se ve en funerales Hernández Sala C falleció el joven José Pedro Martínez Ayón se ve en funerales Montealbán Sala Carmen falleció la señora María Otilia Ortega Godina se ve en funerales Montealbán falleció la señora Venancia Morales Valenzuela se ve en funerales Montealbán Sala Lourdes celebremos la vida Lourdes Hernández Primera subasta ganadera de la Feria Nacional Francisco Villa dos mil veintitrés todo lo recaudado será destinado a niñas adolescentes del Centro Mi Casa de Dife Estatal este viernes veintiocho de julio a las dos treinta de la tarde en la velaria ganadera de la FENADU con valor y corazón Dife Estatal Durango gobierno del estado de Durango ven y conoce Universidad Vizcaya de las Américas plan de estudio cuatrimestral termina tu carrera en tan solo tres años contamos con modalidad escolarizada y sabatina ven y aprende la parte teórica y práctica en nuestros laboratorios especializados intercambios internacionales más de cien convenios nacionales e internacionales no lo dudes más y pregunta por nuestras promociones y sistema de becas estoy muy feliz porque ahora después de tantos años vamos a tener un hospital nuevecito estará construido en un lugar de nosotros así ya no se pagará renta más bonito y más grande hospital municipal del niño cuatro sesenta gobierno municipal de Durango tramitar mi INE es valioso porque es muy importante que mis valores se vean reflejados en las decisiones de mi país estoy muy emocionada porque por fin mi voz va a contar porque ya es tiempo de tomar mis propias decisiones ya puedo tomar decisiones ya puedo votar así empecé mi cumpleaños yendo por mi INE si ya cumpliste dieciocho años ve al módulo del INE y tramita tu credencial haz tu sitio en INE.mx o llama a INET ochocientos cuatro treinta y tres dos mil mi INE es valioso porque me identifica y nos une viernes veintiocho de julio disfrutaremos de una combinación de talento para hacerte vibrar con el romanticismo y el ritmo de Grupo Libra y los Varón de Apodaca compartiendo escenario en la velaria Feria Nacional Francisco Villa Durango dos mil veintitrés ¡Viernes! ¡Viernes! ¡Viernes raros, muchachos! ¿Qué onda? ¿Qué trae? Amanecimos tiktokeros románticos románticos tiktokeros nostálgicos Ale, ¿cómo estás? Muy buenos días Muy bien ¿y ustedes? ¿Qué tal? ¿Qué gusto le darte? Feliz viernes ¿Estás contenta porque es viernes? Mira, contenta porque ya es viernes ya estamos terminando julio ya viene agosto ya me voy de vacaciones se hizo viejo julio se hizo viejo julio Lo de mi compañero no vas a estar hablando Sí, sí, sí O sea, también O sea, sí, pero no te permito Amigo julio, salud Oigan, no, miren rápidamente les traigo actualización ¿Se acuerdan? que les dije que encontraron ahí desmayado a Johnny Depp Sí, sí, sí Bueno, pues ¿qué creen? Que se dijo que no es nada de salud sino que se había ido de fiesta una noche antes del concierto y que fue la resaca lo que lo tuvo por ahí Oye, nosotros pidiendo así, prendiendo el sirio para que se recuperara porque le estaba echando ganas a la vida después de todo su proceso Sí, sí, sí Mira, creo que a todos nos ha pasado en alguna ocasión ¿no? Pero esa responsabilidad que dices si al día siguiente tengo que estar trabajando pues lo vas a hacer ¿no? A como de lugar A como de lugar Entonces el hecho de que Johnny pues haya cancelado este concierto solamente por una resaca muy fuerte pues no te habla de nada profesional No se ayuda Pues es que no se ayuda Si, no, ahí sí la regaste mi Johnny Sí, claro, claro Ay, ¿cómo te defendemos? Que le aprenda a mi mango ¿verdad? Pues oye Yo, mi mango no es cantante pero Pero responsable Pero responsable Sí, sí, me parece muy poco profesional lo que ¿Mango? Lo que hizo Johnny Sí, la verdad es que no hay ni cómo defenderlo Porque aparte pues todos estuvimos preocupados y dijimos Oye, pues ¿qué le habrá pasado? Ya tenía rato ahí desmayado Pues no, no manda a resaca No contestaba las llamadas No decía nada Pues lamentable que haya sido por esta situación Oye, y yo creo que seguramente verás alguna sanción dentro del grupo también decir Oye, o sea dejamos de perder dinero tenemos un contrato firmado Sí Tenemos que pagar el seguro tenemos que o sea y pues evidentemente Sí, totalmente Y ahorita no es así como Que traigan los traigan la bolsa Sí, sí como que traiga el dinero ya ahí este Johnny de la verdad Sí, la verdad es que no Pero qué mal Oigan, pero fíjense que también el miércoles en otras noticias ya por ahí después de las 11 de la mañana se daba a conocer la muerte de Sidney O'Connor Sí Que fue también encontrada ahí en su casa desvanecida la encontró una persona de la que no se han dado más datos pero se descarta que haya sido una muerte con lujo de violencia Hace aproximadamente un año y medio Sidney había perdido a uno de sus hijos que estaba internado en un hospital psiquiátrico el chico se escapa y se quita la vida entonces fue una situación que también pues pudo haber influido en la muerte de Sidney O'Connor y les digo que pudo haber influido porque hace algunos días colgaba ya un tuit en el que decía que extrañaba a su hijo y que pronto iban a estar juntos Sí Y aparte también fuertes cercanas señalan que ella estaba realmente mal estaba bastante devastada y que incluso quisieron también internarla en un hospital pero en sus palabras ella decía que lo único que iban a lograr con eso era retrasar el que ella iba a estar con su hijo entonces habla de que a lo mejor también ya tenía una ideación suicida en la que pues ella no podía con esta situación y lo único que quería era reencontrarse con su hijo fallecido ¿no? entonces te digo estas son meras especulaciones todavía son se habla de son a las voces de las gentes cercanas de Sidney pero todavía no se da a conocer pues el comunicado médico porque fueron las causas que ella pierde la vida oye muy polémica porque ayer la recordábamos cuando rompe la foto del papa y en uno de sus consejos también se pronunció en contra del papa y luego se convirtió al islam entonces bueno pues llena también de estas situaciones que pues son lamentables ¿no? también porque pues estamos hablando de una madre de familia y además entender justamente lo que sucede en su cabeza en su salud mental después de haber perdido a un hijo me parece que también hijo lo tiene tiene las consecuencias de mucho impacto en cualquier ser humano que pierda a un hijo me parece que el dolor es inmenso e insuperable es terrible y bueno pues así la situación con Sidney ya después estaremos pues también ahí pendientes de ver qué se dice más adelante porque cuáles fueron las causas de la que ella perdía la vida pero bueno pues para cerrar también este viernes con un poquito de humor pero también muy ligado a la salud mental miren no es un meme porque Ricardo Farril él mismo dijo no sé por qué presenté que iba a ser de Ricardo Farril así como de de salud mental pues miren con toda esta euforia de Barbie ya ven que también empezaron a salir una campaña en donde era Barbie comunicóloga Barbie psicóloga Barbie esto Barbie aquello luego se le dio la oportunidad a Ken y pues Ricardo Farril es el que enloqueció y dice es gracioso porque es verdad creo que también ya cuando llegas a este punto y dices oigan pues es que sí la verdad es que sí estuve mal a mí me pareció bastante gracioso que él mismo lo haya posteado y que justo hable de esta parte que pues lo dice en otras palabras como lo diríamos todos pero realmente pues le fue mal en esta cuestión de salud mental claro pues que él mismo se esté burlando o bueno riéndose de lo que sucedió que afortunadamente no pasó a mayores claro y que ya va ahí encaminadito pues ojalá y siga por ese y que ojalá enfrente también las consecuencias de sus actos también porque no se puede borrar también a todas las personas que dañó con sus comentarios así de hay una bromita o algo de la noche a la mañana o sea tiene que enfrentar también esa parte fueron acusaciones bien graves así es fueron acusaciones bien graves y bueno pues esto lo posteo el día de ayer es el que enloqueció aquí tenemos varios de esos ¿cómo ven muchachos? que digan nombres no suéltalo no así no aquí no podemos decir mira hasta te switcho así para que digan los nombres no no nada más porque fue su cumpleaños ayer sí y se cae suspenso ay que bárbaros muchachos bueno pues ahí está gracias gracias Ale nos vemos el lunes nos vemos el lunes muchachos todavía no me voy todavía me quedan unos días todavía no tranquilo no entres en pánico relax ¿y a quién nos vas a mandar? pues no sé ahí el señor productivo aquí está ya me voy a moquear ya está nosotros aquí para cuándo nosotros aquí se quedan solos se quedan solos regresa ahorres cuando con descuentos en infracciones viales y de estacionómetros infracciones de desarrollo urbano y trazado de dominio y por primera vez descuentos en la venta de lotes del panteón Getsemaní y en la regularización de título de propiedad de panteón de oriente y Getsemaní tienes hasta el 31 de agosto aplican restricciones Gobierno Municipal de Durango la empresa de juegos mecánicos más grande a nivel nacional Espectaculares García llega del 14 al 30 de julio a la FENADU con más de 40 juegos mecánicos y por primera vez en Durango Top Boss Dumbos Kid Flyer Kids Jumping búscanos en redes sociales como Espectaculares García primera subasta ganadera de la Feria Nacional Francisco Villa 2023 todo lo recaudado será destinado a niñas adolescentes del Centro Mi Casa de Bife Estatal este viernes 28 de julio a las 2.30 de la tarde en la velaria ganadera de la FENADU con valor y corazón Bife Estatal Durango Gobierno del Estado de Durango ¿Estás listo para una experiencia única en la Feria Nacional Francisco Villa Durango? Te presentamos Swipe el programa que te llevará a vivir la feria de una forma nunca antes vista como lo ves en tu celular Swipe para explorar atracciones los mejores eventos sorpresas recomendaciones y entrevistas exclusivas Sintoniza Canal 12 todos los sábados a las 10 de la mañana para sumergirte en este emocionante programa Swipe una forma diferente de ver y vivir la Feria Nacional Francisco Villa Durango 2023 solo por Canal 12 el programa que está usted disfrutando es clasificación A apto para todo público información a las 7 el gobernador del estado Esteban Alejandro Villegas Villarreal entregó 20 patrullas en la comarca Lagunera esto para vigilancia de aquella región De gira por Gómez Palacio Durango el gobernador Esteban Villegas Villarreal refrendó su compromiso con la Laguna de fortalecer la seguridad de los municipios de la región con la entrega de 20 patrullas nuevas para la vigilancia y prevención a la corporación estatal y direcciones municipales el mandatario estatal acudió a la localidad de Gregorio A. García donde entregó estos vehículos a los presidentes municipales de Gómez Palacio Mapimí Cuencamé Santa Clara Itla Hualilo que se sumarán a las que la policía estatal recibió como parte de la estrategia para mantener un Durango seguro respetuoso y en paz Villegas Villarreal reconoció que el hecho de que Durango se ubique en el tercer lugar en los índices de seguridad nacional es el resultado del trabajo diario del compromiso y la entrega de todos los elementos de las diversas corporaciones así como la coordinación de los tres órdenes de gobierno durante esta entrega acompañaron al gobernador la alcaldesa de Gómez Palacio Leticia Herrera Ale el secretario de seguridad pública Oscar Galván Villarreal el titular del mando especial Laguna Oscar Fernando Pastrana Mendoza y el subsecretario de gobierno en la Laguna Raúl Meraz Ramírez con la imagen y edición de Armando Oropesa informó para Canal 12 Eber García Hernández vamos con algunos comentarios a través de el whatsapp gracias gracias a quien nos escriben dice que quite la cara de enojado que dice acuérdate que es viernes me dicen a mi que quita la cara de enojado que tiene la cara de enojado hace ratito no, no para nada para nada dice buenos días a quien corresponda para reportar un señor que tiene muchos muchos marranos y no le importa su olor es insoportable aparte hay muchísimas moscas entonces no estamos conformes los vecinos esto es en el poblado plan de Ayala su nombre el nombre del señor es Víctor González Álvarez bueno pues gracias gracias por sus comentarios el licenciado que chal y Eber es urgente que les paguen de inmediato la quincena al magisterio dice hoy hoy por favor ya que los que los paguen oye nos preguntan que cuando se acababa la feria también no encuentro el mensaje dice aquí está buenos días disculpe cuando se acababa la FENADU me podrían informar el domingo domingo 30 de julio termina la FENADU con Lucerito y Mijares es correcto oye como chino y jo Fernando Castro pero bueno vamos al análisis político con Karina Lárez hablemos hoy de una de las tantas estrategias fallidas en la forma de gobernar en la administración actual del gobierno federal si me refiero a la política pública de seguridad abrazos no balazos la cual da la impresión que es una estrategia improvisada fundamentada en ocurrencias y no una estrategia pacificadora pero analicemos el fondo cuando el ejecutivo dijo abrazos no balazos se refirió al no combate frontal a las crecientes organizaciones criminales a la regeneración ética de la sociedad a la recuperación y dignificación de las cárceles a la creación de una guardia nacional a una estrategia que contempla cambios en las políticas de regulación de las drogas así como penas alternativas y el indulto además incluyó un paquete de políticas sociales enfocada en los jóvenes el cual tiene como objetivo poner un alto al reclutamiento por parte del crimen organizado así como foros de paz que se impartirían a lo ancho y largo de toda la república y es que una cosa son las buenas intenciones y la retórica que al calor de las campañas se da en el discurso político que la realidad que por mucho no rebasa pues la tasa de delitos ha alcanzado su máximo histórico según un estudio reciente del observatorio ciudadano menciona que la seguridad en nuestro país está literalmente sostenida con alfileres debido al desgaste institucional a las decisiones centralizadas a la nula operación y la fragilidad presupuestal en este rubro dicho estudio expone que los delitos que alcanzaron su tasa máxima histórica durante este gobierno son homicidio feminicidio extorsión narcomenudeo violación entre otros asimismo menciona la emergencia de atender y erradicar la violencia de género la cual se ha exacerbado y que decir de los homicidios contra periodistas o defensores ambientales y de derechos humanos también es cierto y para nadie es desconocido que los gobiernos anteriores dejaron una crisis descomunal en tema de inseguridad y de violencia pero ya a casi 5 años de gobierno los resultados han sido mínimos y en algunos casos nulos las organizaciones delictivas no solo han permanecido sino que su operación ha evolucionado en detrimento de la paz y seguridad de la población concluyo con esto los invito a que hagamos una reflexión y nos cuestionemos cuando los seguidores y defensores de este gobierno dicen que se debe de continuar con el proyecto de nación de la cuarta transformación yo me pregunto y le pregunto a cual transformación se refiere buenos días ¿cómo están? buenos días Karina buen día Karina buena pregunta muy bien sí yo feliz corriendo ganando como siempre corriendo y corriendo también ¿qué opinas de esta persecución contra estas diferencias que ha tenido el presidente López Obrador ahora en esta campaña que él ha acusado que ha acusado a periodistas y algunos políticos de que si les pasa algo a los periodistas que les pasa algo a los aspirantes presidenciales pues es culpa del presidente fíjate que si lo vi esta semana ha sido un tema y una noticia que pues que al fin y al cabo están cumpliendo con el objetivo del presidente que es desviar la atención como siempre le encanta hacerlo para que los demás no fijemos esa atención a la realidad de lo que está pasando nuestro país en tema de seguridad pero eran todos el presidente lanza la bolita y todo el mundo la quechamos así es es que sigue marcando la agenda yo creo que deberíamos más cuestionar y criticar y señalar sus estrategias fallidas y no solo en tema de seguridad sino en tema de salud de educación y de todo lo que está mal hecho hasta ahorita casi 5 años de gobierno lo veo pésimo seguimos cayendo en su juego y bueno seguimos platicando sobre eso de lo que él quiere que se hable nada más y hasta en el tema de seguridad quiere que hasta las cifras sean como como él dice asegura que al término de su mandato en un año más la cifra reducirá un 20% la inseguridad en el país o sea la tendencia es totalmente a la inversa yo no sé en qué mundo paralelo vive él y las personas que lo defienden de verdad que es increíble cómo maneja él este discurso y esta retórica a través de que él tiene otros datos cuando nosotros como ciudadanos nos sentimos inseguros yo tengo la necesidad a veces de viajar a Querétaro y la verdad me da pavor el tema de que tengo que ir en carretera por pasar ciertos estados que la verdad ahorita están en un tema de delincuencia muy muy alto entonces creo que que si debemos de analizar informemos leemos porque si no esto el maniqueo que la hace de manipularnos y manejar las masas es increíble el señor es un político extraordinario en ese tema gracias muy bien pues muchas gracias Karina nos vemos el próximo viernes nos vemos el viernes gracias la pausa regresa a ahorres cuando con descuentos en infracciones viales y de estacionómetros infracciones de desarrollo urbano y trazado de dominio y por primera vez descuentos en la venta de lotes del panteón Getsemaní y en la regularización de título de propiedad de panteón de oriente y Getsemaní tienes hasta el 31 de agosto aplican restricciones gobierno municipal de Durango ven y conoce Mina el Edén en el centro histórico de Zacatecas donde la tradición y la diversión se fusionan para dar paso a un centro turístico que no puedes dejar de visitar club nocturno bar galería museo recorrido subterráneo eventos sociales y mucho más informes al 492 922 3002 convierte tus sueños en experiencias inolvidables Mina el Edén primera subasta ganadera de la Feria Nacional Francisco Villa 2023 todo lo recaudado será destinado a niñas adolescentes del centro mi casa de Dife Estatal este viernes 28 de julio a las 2.30 de la tarde en la velaria ganadera de la FENADU con valor y corazón Dife Estatal Durango gobierno del estado de Durango Raticida Gasolina Ácido de batería Amoníaco Acetona Sosa cáustica No importa que droga química te metas todas están hechas con veneno y de todas formas te dañas si necesitas ayuda llama a la línea de la vida 800-911-2000 para vivir feliz no necesitas meterte en nada estoy muy feliz porque ahora después de tantos años vamos a tener un hospital nuevecito estará construido en un lugar de nosotros así ya no se pagará renta más bonito y más grande Hospital Municipal del Niño 460 Gobierno Municipal de Durango Vamos al resumen informativo de acuerdo con cifras del Inegi Durango se ubica en el décimo lugar a nivel nacional con la mayor tasa de defunción por suicidio Javier Mier quien es coordinador estatal del Frente Amplio por México comentó que junto con organismos ciudadanos se habrá de lograr que los procesos que se viven en la alianza brinden incertidumbre a la sociedad al momento de elegir a quien será el candidato a la presidencia de la república El jefe estatal del PAN Mario Salazar aseguró que el exgobernador José Rosa Saizculo Torres no ha tenido acercamiento con la dirigencia para manifestar sus aspiraciones rumbo a la elección del 2024 Tras solicitar la ayuda del presidente Andrés Manuel López Obrador Jorge Anuar Nevares señaló que el tiempo corre urge el trasplante de médula ósea que el Insabi hoy IMSS Bienestar se niega a pagar la cirugía Marisela Cimental denunció la falta de incumplimiento por parte de los organizadores de la feria ante un contrato de exclusividad que hayan firmado a mediados de junio para que dentro de la feria estuvieran participando algunas personas vestidas de personajes de videojuegos o superhéroes como los que vemos en pantalla entrega el gobernador del estado Esteban Villegas 20 patrullas nuevas para vigilancia y prevención en la laguna esto fortalecerá la seguridad en aquella región nos vamos buen fin de semana igual a todas y a todos ustedes el fin de semana éxito ¡Gracias!